¡Ey! Soy Hiper y os doy la bienvenida al episodio número 15 de Fiebre Creativa, la sección del canal dedicada a mostraros nuevas formas de jugar a Fortnite dentro del maravilloso modo creativo. Ya está aquí el verano, en el hemisferio norte, y con él llega el calor, las fiestas en la piscina con los colegas y esas picaduras de mosquito que da tanto gustito rascar. Hoy vamos a celebrar la llegada de esta estación con islas cuya temática o estética recuerden al verano. O sea, que tengan playas, piscinas, palmeras y otros elementos que no necesariamente tienen que empezar por la letra P, pero que tienen que ver con esta época del año. En cuanto a los modos de juego, hoy vale todo. Me habéis enviado islas de Deathrun, Hide and Seek, Parkour y por supuesto también de Zone Wars y Box Fights, que sé que son modos que os gustan mucho. Así que sin más dilación, vamos allá con las 5 islas más refrescantes que he recibido. Recordad que no solo voy a dejar los códigos en pantalla, sino que además también estarán en la descripción del vídeo para que os sea más fácil copiarlos. Vamos allá, babies. Nos damos el primer chapuzón con una isla enviada por Balbuk. Se llama Summer Wars y está creada por el mismo Balbuk. Este paraíso combina hasta 3 modos de juego distintos, Zone Wars, Box Fights y Parkour, y lo hace de tal manera que todos los jugadores pueden probar todos los modos en cada una de las partidas. ¿Cómo funciona? Veréis. Cada partida se juega al mejor de 10 rondas. Se jugarán 5 rondas de Zone Wars y 5 de Box Fight, alternando modos en cada una de ellas. El Zone Wars tiene un par de detalles que me parecen bastante buenos. Si bailas al principio de la ronda, conseguirás un nuevo set de armas por si el que tenías no te convence. Pero si esto no fuera suficiente, también hay varios drops de suministros por la zona, aunque será difícil que llegues a ello sin arriesgar tu vida. Lo que más me gusta de esta isla es que si te eliminan no estás forzado a espectear al resto de jugadores, sino que puedes optar por ir a un circuito de parkour y divertirte allí mientras tus amigos acaban la ronda. Este circuito es bastante simple, aunque pondrá a prueba tu concentración, ya que si fallas una sola vez tendrás que volver a empezar desde el principio. Es muy divertido, pero yo que tú no lo jugaría con hambre, ya que está hecho enteramente de comida. Aunque esto no es todo lo que nos ofrece esta isla, ya que si eres eliminado también hay un espacio reservado para que puedas practicar tus construcciones y tu puntería contra aquellos que hayan corrido la misma suerte que tú. Bueno, eso o jugar al fútbol, lo que más te guste. Seguimos refrescándonos con un envío de Galactic. Se llama Summer Splash Deathrun Race y está creado por Team Unite. ¿Qué hay más veraniego que aquellos concursos de la tele en los que la gente trataba de superar circuitos llenos de obstáculos y en los que si fallaban se daban una buena toña seguida de un chapuzón? Esta isla sigue el espíritu de aquellos concursos y en este Deathrun podrás retar hasta 15 amigos a una carrera para ver quién es el primero en llegar al final, lo cual ya os adelanto que no será nada fácil. El Deathrun comienza con saltos simples, pero pronto se unen a la fiesta elementos como granadas de impulso, bumpers, trampas de daño y hasta sombrillas asesinas. Espero que alguien haya pillado esa referencia. El circuito no es muy largo, aunque hay algunos niveles que seguro conseguirán que alguno de tus amigos haga el clásico Abandono por Rabia. Mi consejo es que pongáis algún incentivo para el ganador, y si eres tú el que tiene las ganas, asegúrate de que ese incentivo sea algo que te guste mucho, por ejemplo, una skin, un baile o una cena en el restaurante más caro de la ciudad. Ahí ya lo que tú veas. En tercer lugar, Max Gamer me envía una isla veraniega que según él tiene buena pinta. Vamos a verlo. Se llama Zone Wars Splash Down y está creada por 3D Lab. Claramente se trata de otro Zone Wars. En concreto, este tiene una temática basada en la temporada 3, lo que se puede observar al ver las estructuras y estética general de la isla. Aunque esté basado en la nueva temporada, entre las armas disponibles sigue estando la escopeta de corredera o pump, que sé que muchos de vosotros la echáis de menos y así podréis reencontraros con esta vieja amiga. Para ganar deberás obtener la mejor puntuación en el total de las 5 rondas que dura cada partida. Aunque sí que es cierto que hay una pequeña zona de parkour en la que puedes pasar el rato si eres de los primeros en caer. Ya sabéis que a mí las ranas me encantan, así que esta se me hizo sencilla. Pero si eso de dar saltitos no es lo tuyo, siempre puedes ir por un portal que te lleva al cielo de la isla y desde allí puedes observar cómo le va a tus colegas. Y hablando de observar, en la cuarta isla de hoy deberás tener los ojos bien abiertos. Me la envía Well on YouTube, se llama Hide and Seek 2 Summer Comes Now y está creada por el propio Well on YouTube, que ya ha salido varias veces en esta sección ya que hace islas muy buenas. En esta ocasión nos sorprende con un Hide and Seek ambientado en una pequeña granja, con su casita, su granero y hasta una piscina donde puedes darte un baño después de un largo día de trabajo en el campo. Aunque poco tiempo tendrás de bañarte ya que estarás muy ocupado escondido o huyendo de uno o varios de tus amigos. Y digo varios porque este es un Hide and Seek del tipo infectado, lo que significa que cuando el que pilla elimina a alguien, este último se una al equipo de los asesinos. Debido a esto, es muy complicado sobrevivir durante los 6 minutos y medio que dura cada ronda. Por suerte, la isla está llena de escondites y pasadizos secretos que pueden ayudarte a burlar a los asesinos si tienes la habilidad y memorias suficientes. En último lugar, Eudin nos envía Glemior Wars, creado también por el propio Eudin. En este pueblecito veraniego se cuece un Zone Wars muy pero que muy fresco. Cada partida se juega al mejor de 7 rondas y lo que más me gusta de esta isla es que la primera de ellas se juega pico, sin armas de fuego. Vamos, lo que es a pecho descubierto de toda la vida. Para que esta primera ronda sea aún más divertida, os aconsejo que no construyáis mucho, ya que así será más frenética. Otra cosa que me gusta de la isla es que además de las armas de siempre podemos encontrar el arpón y el gancho, dos armas que pueden dar lugar a jugadas muy divertidas. Y me temo que hasta aquí llega el episodio 15. ¿Cuál es tu isla favorita? ¿Qué te gusta más, la playa o la piscina? Deja tu opinión en los comentarios. La próxima semana os traeré islas de droppers. Ya sabéis, ese modo de juego en el que tu objetivo es dejarte caer y no tocar absolutamente nada hasta llegar al suelo. Suena más fácil de lo que es. Recuerda que si tienes algún mapa de este tipo que quieres compartir con la comunidad, puedes enviarme su código por Twitter usando el hashtag Fiebre Creativa. Siempre que se ajuste a la temática que pida, le echaré un ojo y si me gusta, es probable que aparezca en el próximo episodio. Como siempre, también os voy a dejar por aquí mis redes sociales, incluyendo mi canal de YouTube, por si queréis ver más vídeos hechos por mí. Nos vemos la semana que viene, babies.